Me encanta cuando dices señorita Y siempre fijo no desear oírla Y cada toque es un la 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 Es un la 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 Uh, salgo corriendo Me haces perseguirte en verdad Aquí en Miami El aire es cálido Y va sudando por ti Antes de tu nombre saber La 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 Te siento La 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 Bajo la luna Bailamos horas sin pararte Aquí la sunrise Eres la pieza que faltaba La 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 Te siento La 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 Yeah Me encanta cuando dices señorita Y siempre fijo no desear oírla Y cada toque es un la 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 Es un la 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 Uh, salgo corriendo Sabes que me encanta cuando dices señorita Y no quiero dejarte detrás de mí Y cada toque es un la 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 Es un la 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 Uh, salgo corriendo Me haces perseguirte en verdad Dentro del hotel Hay algo que no cambiará Somos amigos Y no nos debemos probar La 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 Y sé que ha pasado mucho tiempo No me sueltes más Uh, cuando tus labios me desnudan Amor Y con tus besos no me basta Me encanta cuando dices señorita Y siempre fijo no desear oírla Y cada toque es un la 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 Es un la 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 Uh, salgo corriendo Sabes que me encanta cuando dices señorita Y no quiero dejarte detrás de mí Y cada toque es un la 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 Es un la 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 Es un la 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 Uh, salgo corriendo Me haces perseguirte en verdad Yo solita te iré a buscar Buscar Sabes que la pena va a entrar De mi nombre te iré a buscar Te iré a buscar Te iré a buscar Te iré a buscar 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 Me encanta si me voy Buscar Uh, salgo corriendo Me haces perseguirte en verdad